Oiga, qué bacano, qué bacano. Todos somos como de la misma generación, ¿no? Todos somos como de la misma, creo yo, ¿no? Porque somos, sí, somos como de esa generación que no sabemos nada de política, pero somos expertos catadores de tamal. Claro, a uno le preguntan, ¿y qué piensas de las propuestas políticas del presidente? No, pues yo creo que le faltó más pan con chocolate. Somos de esa generación que andamos de afán por todo, ¿no se ha dado cuenta? Usted para todo, usted anda de afán por todo lado, y al de al lado, ¿qué pasa? ¿Para dónde vamos? No sé, pero vamos tarde, hágale. ¿Por qué? Porque los chinos de hoy en día son muy diferentes a lo que éramos nosotros de chinos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan nomás de bebés? De bebés que nos tocaba hacer berriar para que nos dieran teta, berriar. Y no nos daban teta, nos daban en la cola para que berriáramos por algo, ¿se acuerdan? Hoy en día no, hoy en día no han visto esos bebés con los smartphone. Y los manejan con un dedo, los bebés chiquititos, en pañales. Le mandan mensajes por WhatsApp a la mamá. ¿Qué le llega a la mamá? ¿Qué o cucha? Tengo hambre. ¿Y un emoticón de popito así feliz? También, yo me acuerdo que antes éramos como más inmunes para las vainas. Éramos fuertes, resistentes, ¿sí o no? Antes, qué bloqueador solar, qué repelente, ni qué champú para los piojos. Dices, qué champú para los piojos, güey. Como si los piojos tuvieran pelo, yo no entiendo. ¿Se acuerdan antes en el colegio que si a uno le daba piojos, cundía todo el curso? Y eso parecíamos nazis en el salón, todos calvos. Yo me acuerdo que... Y cuando la mamá no quería calvearlo a uno, ¿qué tocaba hacer? La tortura china. Que era en el lavadero con el peine de acero. ¿Y uno? Será una mata de pelos por dos piojos, güey. Antes, qué verdad, que dizque repelente para los mosquitos. ¿Se acuerdan antes que lo picaban a uno y lo picaban? Y eso parecía una mazorca, la verdad, que juega madre. Que uno de chinito, uno veía que había zancudos y uno se tapaba, ¿no? Uno se arropaba. Los zancudos se hacían al borde de la cama y decían, espere, que ese se ahoga, espere. Hoy en día estos chinos usan repelente y ahí es donde los pique un mosquito. ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena! ¿Cómo matábamos los zancudos antes? ¿Se acuerdan que era con lo primero? Un calzoncillo. Con la toalla. Hoy en día no. Hoy en día estos chinos no los matan. Los electrocutan. Y eso parecen jugando tenis con la raqueta eléctrica. Pero no, vea, somos de esa generación de verdad que se acuerdan antes cuando uno se enamoraba, que uno duraba casi medio año para irse a él y declarar una niña. ¿Se acuerdan que uno con esos nervios uno llegaba y dijo, hola? Ellas ya sabían que venía uno. Sí, dígame. Que si quieres ser mi novia, voy a pensarlo. Y duraba medio año para decirle a uno que no. ¿Se acuerdan que fue mal? Hoy en día no. Hoy en día uno ve dos chinos y estos chinos de hoy en día, el mismo día que se conocen, el chino le llega y dijo, ¿Vamos a pegarle a eso o qué? Qué bacano. Pero somos de esa generación que seguimos viendo Sábados Felices. ¡Gracias! ¡Sáblala, mamá de mandrake! ¿Por qué será que los militares cuando los peluquean quedan orejones todos? ¡Sáblala, mamá de mandrake!